Chicos, delantero centro espectacular, el que os traigo el día de hoy. La verdad que me parece el mejor delantero centro calidad-precio de todo FIFA 23. Así que, atento, porque hoy tenemos cartaza. Ojo chicos, porque U7buy se la acaba de sacar. Llega a la mejor página web para comprar tus monedas rápidas, baratas y 100% fiables. Aplica el código ERNES para un descuentazo brutal. Todo en la descripción. Y si quieres probar suerte abriendo sobres, hazlo en la mejor página web FIFA Jackpot con el código ERNES, un 20% de puntos extra. Corre, lo tienes todo en la descripción. Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos. Nuevo vídeo de FIFA 23 por aquí, por el canal. Y la verdad chicos, que en cuanto a delanteros este año, yo creo que no hay tanto donde elegir. Creo que o te gastas mucho, o realmente por pocas monedas no tienes un delantero realmente bueno. Y sí, tenemos cosillas por ahí, ¿vale? Pero bueno, pues algo con 5 de skills y que realmente se mueva bien, que tenga un tiro bueno y demás. Pues oye, yo no encontraba nada hasta este momento. Y chicos, ahora sí, vamos a ver la cartaza brutal que os traigo hoy por aquí por el canal. El mejor delantero centro calidad-precio de FIFA 23 de todo lo que yo he probado hasta el momento. Lo compré por unas 217.000 monedas. Y gente, la carta es una locura. Hoy aparece por aquí por el canal el señor Alexander Lacassette. Chicos, cartaza que estaba por unas 350.000 monedas. La verdad que me parecía un precio que no era malo. Pero bueno, pues esperaba a que bajase un poquito, la verdad. ¿Qué ha pasado? Pues que ha bajado y bastante. Yo le he podido fichar por 217.000 monedas. Creo que es un jugador que hasta 300.000 monedas puede valer su precio sin ninguna duda. ¿De acuerdo? Y es que además, delantero centro francés, tampoco hay tanto. Y ojo porque tiene, una de las cositas que más llama la atención, son las 5 de skills. 4 de perna mala que está muy muy bien. 100 metros 75. Esto va a hacer que se mueva muy bien. A pesar de que no tiene el mejor de los regates. Ahora lo vamos a ver. Y chicos, ahí estáis viendo que en 10 partidos me ha hecho 18 goles. Son números muy buenos. Los de Lacassette valen 10 partidos, 18 goles. Me parecen números brutales para este jugador. Y la verdad que la carta es una locura, chicos. Como digo, las 5 de skills es, bueno, brutal. Lo bien que regatea. Ahora hablaremos de esto. Y bueno, pues como veis, la carta en sí tiene esos números de 91 de ritmo, 88 de regate, 86 en tiro, pase y físico. Que no está mal, ¿vale? En cuanto a los rasgos, nada destacable, ¿vale? Simplemente el rasgo de liderazgo que, bueno, no sé exactamente a qué aplica en el campo. Y ahora ya, después de haber hablado de lo que es la carta en sí, vamos a centrarnos en los atributos, ¿vale? Las stats in-game del jugador que de verdad que creo que os van a llamar bastante, bastante la atención. Vamos a empezar por la parte del físico, chicos. Tiene una resistencia de 82. Esta es una de las pelitas que le pongo a la carta, ¿vale? Resistencia de 82. Se va a cansar bastante, ¿vale? Es verdad que partidos que sean de FUT Champions con prórroga y demás, creo que no los va a aguantar bien. También os digo una cosa. Este año, como tenemos 5 cambios, no creo que sea un problema, ¿vale? Fuerza 88, que está de lujo. Y luego, cabezazo 85. Vale, la comparativa más clara de Estelacasset podría ser Mbappé, pero Mbappé ya sabéis que está por encima de las 700.000 monedas o algo así. O sea, está bastante más caro. En cuanto al físico, es mejor Mbappé, ¿vale? Que hay que reconocer que Mbappé es un tío más grande, por lo tanto te va a rematar más balones aéreos. Y en este aspecto creo que es mejor. Aún así, ojo, delantero, curioso Estelacasset, se parece un poco a Depay en ese aspecto. Jugador con 5 skills, así más o menos bajito, y que tiene ese puntito de fuerza, ¿vale? Que va a hacer que no le quiten el balón con facilidad. A mí me ha gustado la fuerza de Estelacasset, que sin ser una fuerza tremenda, pues oye, el tío va a cubrir bien, se va a llevar algún rebote y eso me gusta. El regate, chicos, no está mal. Es verdad que tiene agilidad 86, se equilibra 87. No está mal el regate, porque tiene regates de 88, control de balón también de 88, reacciones de 87, pero sí que sería una de las cosas que le mejoraría a la carta, ¿vale? Con un estilo de química, pues que le mejore el regate, ¿vale? Ya el resto, lo que vosotros queráis, la velocidad está muy bien, ahora hablaremos de ella. Entonces, bueno, podéis subirle regate y tiro, por ejemplo, podéis subirle, no sé, como lo que vosotros queráis, pero sí que le subiría un puntito de regate, ¿vale? De todas maneras, os digo, como el jugador mide muy poquito, ¿vale? Mide 1,75 exactamente, al final no necesitáis tampoco una agilidad de 90, ¿vale? Agilidad 90 necesitan jugadores que midan más de 1,80, más de 1,85, eso sí, necesitan una agilidad alta, porque si no, no va a haber quien los mueva. Pero esta carta en sí, no os preocupéis para moverla, de verdad, no tengáis ninguna duda de que se va a mover muy bien. Jugadores bajitos, a partir de 85, 86 de agilidad, ya se van a mover muy bien, y de hecho ya lo veréis en los clips, que este Lacassette se mueve de lujo, ¿vale? O sea que no tenéis ningún problema en este aspecto. Luego, el pase, ojo, interesantísimo, el pase corto de 93. Esto va a hacer que dé bastantes asistencias y que sobre todo se asocie perfecto con el otro delantero centro del equipo. No vais a tener ningún problema para buscar paredes con este Lacassette y demás. Muy buen pase corto, como digo, el que tiene este jugador, ¿vale? Y ahora ya vamos con, yo creo que de las cosas más importantes en un delantero, evidentemente, el tiro y el ritmo, ¿no? Evidentemente el regate es importante, pero si no tira bien, tenemos un gran problema. Jugador, chicos, que tiene 92 en potencia de tiro, siendo lo que más destaca de la carta, ¿vale? Y luego, en cambio, la definición la tiene solo en 85. El longshot de 83 no es destacable, no es un buen longshot, no es uno de estos jugadores que digas, hostia, pues le pega bien de lejos, no, ¿vale? Por lo tanto, potencia de tiro muy buena, de 92. Esto, bueno, hemos tenido ejemplos de jugadores que es mejor tirar con ellos con potencia a tirar con calidad. Por ejemplo, un Dembélé, un Rashford, son jugadores que son más de buscar ese tiro potente, ¿no? Así que este Lacassette también tendréis que buscar el tiro potente, pero ya os digo, yo le mejoraría el tiro, ¿vale? El tiro y el regate serían dos cositas que le mejoraría. En cuanto al ritmo, el pase es perfecto, luego tiene las 5 de skill, tiene las 4 de pena mala, así que por ahí no hay ningún problema, pero el tiro, a pesar de que tiene una potencia de tiro buenísima, de las mejores que yo he probado, de verdad, le pega muy fuerte y muy bien al balón, pero la definición a veces me ha fallado alguna, ¿vale? Y esto, quiero marcar con eso una gran diferencia respecto a Mbappé, ¿no? Mbappé, evidentemente, va a ser mucho mejor de cara a portería, mucho más claro y, evidentemente, va a fallar muchas menos de cara puerta que esté Lacassette. Pero, ya os digo que Lacassette tiene un precio mucho más bajo que ese Mbappé. La aceleración de 94 me parece brutal. El cambio de ritmo que tiene, chicos, con lo bajito que es, esa aceleración tan buena que tiene, el cambio de ritmo que tiene es espectacular. Espectacular. Luego, es verdad que la punta no es tan buena como la de Mbappé. Por lo tanto, las diferencias grandes, digamos, con respecto a Mbappé, que muchos de vosotros tenéis la duda, seguramente. ¿Ahorro para Mbappé o me quedo con este Lacassette? Las grandes diferencias, yo diría que Mbappé tiene un poquito más de cuerpo, que Mbappé es más rápido en cuanto a la punta y que Mbappé define mejor. Pero, potencia de tiro brutal, cambio de ritmo descomunal, muy buen pase corto para asociarse, esto lo hace perfecto. Y, de verdad, que se mueve muy, muy bien. Tiene también las 5 skills y tiene 4 perna mala. Y, además, no es de papel porque tiene esa fuerza buenísima de 88. Muy buena carta, chicos, la de Lacassette. Creo que podemos verlo en 180.000, 150.000 monedas en unos días, a no ser que esta carta tenga muchísimo hype, porque los links son muy buenos, evidentemente, ¿no? Pero, a no ser que tenga, ya digo, muchísimo, muchísimo, muchísimo hype este Lacassette, creo que lo podremos ir viendo bajar de precio, además está habiendo mucha oferta en sobres. Yo lo he fichado por 217.000, pero, ya digo, creo que puede ir incluso un poquito más para abajo, ¿vale? El precio de este Alexander Lacassette. Así que tenerlo, por favor, muy, muy en cuenta, me parece una cartaza brutal, por el precio que tiene, seguramente, de los mejores delanteros centro calidad precio del juego. Así que 100% recomendable, chicos, el señor Alexander Lacassette, brutal. Bueno, gente, llegamos al final. Eso ha sido todo el día de hoy. Cartaza descomunal, la del jugador francés. Un delantero increíble, con muy buenos números en cuanto al ritmo, en cuanto al tiro, sobre todo, la potencia. Y un jugador que lo que más destaca, evidentemente, son esas 5 de skills. Así que, con esto, ya sabéis, el tipo de delantero que tenéis. Jugador que se mueve rápido, que se mueve ágil, que tiene 5 de skills, que tiene una potencia muy buena. Y si sabéis sacar provecho a todo esto, este delantero, sin duda, tenéis que probarlo sí o sí. A mí la verdad que me gusta, porque es muy de mi estilo, ¿vale? No os preocupéis, de verdad, por la agilidad y demás, porque al ser bajito, se mueve muy, muy bien, ¿vale? Así que, gente, espero que el vídeo os haya gustado, que os sirva. Y, oye, si estáis pensando en fichar un delantero, posiblemente, este es tu hombre. Así que, ya sabes, ahí lo tienes, Alexander Lacassette. Te dejo un botón por aquí, para que te suscribas al canal, con un solo clic. Fíjate qué fácil, ¿vale? Sencillo ahí, simplemente dándole ahí, ¿vale? Y te dejo aquí dos vídeos que hemos subido recientemente por aquí por el canal. Pásate, dale un poquito de amor, que se lo merecen los vídeos, ¿vale? Y nada más, gente, por mi parte, eso ha sido todo. Mañana, recordad, apuntároslo. Nos vemos aquí de nuevo, con un nuevo videazo. Chao, chicos, adiós.